También hemos hablado de una actriz que sale en esta película muy de refilón, lo que pasa es que lógicamente lo que más recordamos, que me excuse la tía del programa por decirlo así, son sus tetas, porque es que la chica, la policía falsa con la que le gastan la broma, Es ni más ni menos que aquella interés romántico también de Sharon Stone en Instinto Básico, la otra chica a la que se enfrenta Michael Douglas es esta actriz, Lelani Sharelle, poco más ha hecho esa chica, pero hombre ya puedo decir que salió en Días de Trueno y en Instinto Básico, Aunque no hayas hecho mucho más en el cine, casi nada.